A ver, dile feliz cumpleaños a la Alex. Dile feliz cumpleaños a la Alex. Dile feliz cumpleaños a la Alex. No, no, feliz cumpleaños a la Alex. ¡Hola, Alex! A ver, tú dile feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Ale! Aquí te pegamos y le pagaste unos regalitos. ¡Feliz cumpleaños, Alex!